Con una visita en el lugar y con la participación de la bióloga Susana García, especialista en zoología, regidores y funcionarios municipales estuvieron analizando el proyecto de un parque temático en la finca municipal en Pérez Celedón. Se trata de seis hectáreas de bosque que se ubican en la comunidad de La Aurora. La intención es convertir el espacio en un área de protección y recreación ambiental, así como también un refugio para animales silvestres, un lugar en donde puedan trasladar animales heridos o en abandono, que no se pueden dejar libres en el bosque. El proyecto consta de 10 módulos, jardines al aire libre, viveros, centro de rescate, zoológico, estanque, granja, área de servicio, área de sus bosques, senderos y educación ambiental. Con este proyecto se espera dotar de espacios verdes para el disfrute familiar y a la vez como refugio animal, ya que cuando estos son rescatados se tiene que trasladar hasta zonas muy alejadas. Para continuar adelante con la iniciativa es necesario contar con un plan de manejo, de ahí la intención de que la especialista trabaje en el tema. Hace como unos seis meses, más o menos se presentó la propuesta del parque temático, el desarrollo de la finca municipal o el rescate de la finca municipal y ha costado un poco realmente avanzar, sobre todo por los recursos económicos. Sin embargo, a pasitos pequeños, ahora vamos a ver que algo se ha hecho, sobre todo en la parte de senderos y en algunos viveros y mariposarios, que con las uñas se ha estado trabajando de parte de los funcionarios de la municipalidad y con todo el apoyo de la alcaldía. El regidor que lucha por este proyecto es Rafael Herrera, quien indicó que hasta ahora lograron encontrar a una profesional que se encargue de la elaboración del plan de manejo. Recordemos que esto va por etapas, uno quisiera que fuera más rápido, vieras que nos costó mucho encontrar un biólogo o un regente, alguien que pudiera hacer un plan de manejo y hemos estado hasta hace un mes más o menos en contacto con doña Susan, que es bióloga, para escuchar la propuesta que ella tiene, financiera también, para ese plan de manejo. Entonces creo que vamos por buen camino, que es el punto principal, tener el plan de manejo con el fin, ya después de buscar el financiamiento que se requiere, ¿verdad?, para el desarrollo de lo que queremos en esta finca, ¿verdad? El concejal también hizo la referencia a que se está analizando el traslado del plantel municipal, que se ubica en este lugar. Y sabemos que no es el lugar más apto para el plantel municipal, entonces hemos estado conversando, buscar un lugar apto para ese plantel y ocupar entonces todos los siete hectáreas para el desarrollo de esta finca con un parque temático, con un zoológico, con jardines, con viveros, con las aulas educativas, con todos los módulos que hemos estado proponiendo, ¿verdad? Esta propuesta es apoyada por sus compañeros del Consejo Municipal. Esto ha sido una propuesta que desde el primer día el señor regidor Herrera ha querido impulsar y nosotros desde el seno del Consejo hemos planteado de darle el apoyo que él ha solicitado porque es algo que se habla todos los años que todos los consejos han hablado de hacer algo en la finca municipal y creo que ya es el momento de que nosotros tengamos espacios con la naturaleza en una constante crecida que tenemos de ciudadanía, de espacios solo para casas y residencia y nos estamos olvidando de los espacios que se ocupan para recreación y el contacto con la naturaleza. Entonces es un buen momento para recuperar lo que es la finca municipal y volver a darles espacio a la ciudadanía que va a requerir porque si usted ve cada vez hay más intención de salir al campo. Con el plan de manejo se espera determinar si existe la viabilidad de implementar el centro de capacitación ambiental y el refugio para animales silvestres, según el plan de gobierno de la actual administración.